¡Suscríbete! Debería saber Bueno, por ahí han estado avisando de unos truquitos No sé qué Que unos trucos Bueno, como tres truquitos nuevos que salieron No tengo idea cómo se da la movida Y uno pues sí Lo mandaron y lo miré Y sí Pero Son truquitos que no sé Pues para mí no No sé No le veo con mucho el sentido Antes más que un truco leo como Como un boost Bueno, antes más que un truco leo como una desventajita Un poquito a veces Dependiendo Por ejemplo Hay uno que Que uno agarra una carga Y bueno Y se va hasta donde uno vaya Pero si uno cierra el juego O vaya para acá O venga para acá O como sea Vaya para allá o venga para acá Si uno se cierra el juego Vuelve y resulta Desde el principio Así que eso Más que a mí que un boost Me parece Un boost Como para sacarle Por el hecho más Bien me parece como un error A desfavor Bueno Después les digo Por qué Bueno primero también Uno pues aquí Las cargas de Gran truco Sombrero Dos veces Hay cargas que Por ejemplo Van desde Polo a polo Vamos a Vamos a ir aquí En el mapa de Argentina Chile Vamos a Aquí conducir En el mapa de Argentina Chile Por ejemplo Como ahí la explicación Y listo Nos cargó Bueno entonces Aquí en el mapa Si o no Uno cuando entra Pues entra con su truco Si tiene truco Si no Que le toca ir a la empresa Por el truco Pero por ejemplo Digamos que Bueno no siempre sale Aquí en Rosario Si o no Digamos que Uno va para No se Cuando digamos Digamos que hay una carga Que va Desde Buenos Aires Hasta Mendoza Pongámoslo así De Buenos Aires A Mendoza Entonces uno agarra la carga Va a Buenos Aires Por la carga Si o no Y pum Cuando agarra la carga Pum Se sale el juego Lo cierra completamente Y vuelve Ingresa Y uno ya va a salir Con la carga Enganchado Bueno Con la carga Uno va a salir con la carga Y De nuevo Y detalles de Rosario Obvio que con el remolque Propio Funciona esto Y así uno se evitaría Como así es ese recorrido Desde Buenos Aires Hasta Hasta Rosario Y ya sería Solo terminarlo De hacer Desde Rosario Hasta Mendoza Si me hago Pues entender Pero hay truquitos De esos También que lo mandan A uno Es que por allá En la quinta Porra Y que uno Se tenga Que volver En ese Sentido De que Por ejemplo Usted va Desde Buenos Aires Digamos Hasta Que Hasta Santiago De Chile Digamos Y ya Pues usted Tenga que ir Ah no Perdón Si Digamos que usted Tenga que ir Para la carga Hasta Santiago De Chile Hombre Y Tráese la Yo que se Hasta Rosario De Nueva Pues ahí Pues no Le doy Mucho el sentido Pues si Le puede funcionar Y se ahorra Un buen De tiempo Se ahorra La mitad De tiempo Aquí Pero Si usted Pone Se pone Pilas Y pone Cuidado Hay cargas Que Que pagan Hasta más De lo que pagan Esas cargas Que uno Hasta Por allá Todo lejos Y uno Vuelvese Con la carga Así que Hay cargas Que solo pagan Una sola Día Uno Si Uno La coge Desde Rosario Va hasta allá Y pagan Hasta mucho más Y hay otras Que si no Bueno Vamos a salir De nuevo Al menos Al menos Al menos Bueno Entonces Vamos Más al gran Vamos al gran Vea Lo vamos a hacer Con remolques También Pero eso Funciona Con remolques Y Sin remolques Propios Con camiones Propios Y sin No Con camiones Propios Pero Pues ahí Usted va Haciendo la Varía Por ejemplo Miren Esa carga Que pagan Es que 21 Cuando usted Tenga Digamos que Yo tengo Este camión Y tengo Ese Camión Cisterna Cisterna Ese remolques Cisterna La última Carga Siempre que sale Entre las últimas Que salen Bloqueadas Salen Que pagan Más Y Resulta Y sucede Que uno agarra El camión Que es compatible Con esa carga Y se Le quitan Esa carga Y le ponen Una carga Con otro Remolque Con otro Camión Y que la pagan Más O sea Que esas Suelten Más cargas Que siempre salen En el candado No le pongan Pilas A eso Que eso Más que Decir Cuánto puede Pagar una carga Eso más que todo Es como Engañar De cuánto puede Costar Un viaje Si o no Cuánto puede Se la paga De un viaje Eso Para mí Eso es un error Que hay ahí Un error Sinceramente Bueno Por ejemplo Tengo viajes Bueno Más carito Con este Camión Cisterna ¿Cuál es el Más carito Para llevar Este Quince mil Si o no Cisas Bueno Por ejemplo Con este Camión Cisterna Puedo Coger Una ruta Que me cuesta Quince mil Y sale De Santiago Hasta Mendoza Desde Santiago Hasta Mendoza Y si yo quiero Pues busco una De Rosario Por ejemplo Aquí Desde Rosario Hasta San Juan Ocho mil Desde Rosario Hasta Rosario Pues Dos mil Paga Y así Sucesivamente Ahora Ustedes Deben saber Que no todos Los remolques Pagan No todos Los remolques Pagan lo mismo Con Remolques Diferentes Pues va a llevar Cargas Que Puedan Que les Pague Más O les Pague Menos Así Mismo Con El Camión Por ejemplo Voy a cambiar El camión Más Para Poner Este Este Mercedes Vamos a Escogerlo Ahora Vamos a Cargas Y miren Que con Este Mercedes Me cambian Las cargas Completamente Y vean Ya me salió Una De 16 Esta Por ejemplo Que va Desde Santiago Hasta Córdoba 16 16 17 13 14 Cual más Esa Por ahí sale Esta de 26 Pero eso de 26 Pues es un bug Un bug Tremendo Dice que con una plancha Así o no Que con el remolque Plancha Uno puede llevar Esta carga Este viaje Pero uno Le pone ese remolque Y ese viaje Desaparece Y le ponen Es otro Que vale mucho más Pero con otro remolque Así que Siempre que Esas cargas Con candado Son bug Guías Ahí Bueno Vamos a Escoger Por ejemplo Vamos a quitar La carga Vamos a escoger Nada Vamos a quitar Cargas Vamos a ver Así Vamos a ir Vamos a escoger ¿Cuál? Vamos a Escoger Este T800 El T800 Vamos a Viaje A cada Perdón A Cargas Bueno Entonces Piden Nos sale Esta de 21.000 De Buenos Aires Hasta Santiago Hasta Santiago Esta sale A 17 Desde Rosario Hasta Santiago Para que vean Esta sale A 24 Imagínese Valparaíso A Buenos Aires Esta de aquí A 24 Bueno Y ahora La que más Paga Sería Esa de 24 Atraciona Esa de 24 Ahora Vamos a Cambiar Por ejemplo Vamos a Poner Otra Es este Cambión Renador Vamos a Ir a Aquí Nos ponen A 12 Bueno Como La que Vale Más A 25 Vean Ahora Nos salió Una que va Desde Rosario Hasta Santiago Ni tan Lejos Para que Ni tan Lejos Desde Rosario Hasta Santiago Por 25.918 28 Que vean Y bueno Hay cargas de esas Que uno Lo manda A una ciudad Re lejos Para volver A ir allá A la carga A otra ciudad Que queda También Bien lejos Y solo Le pagan A uno Como 20 Pantas O 20 Tantos Pues No vale La pena Por ese Por ese Medio Pues Yo le digo Que no Vale La pena Si Para eso Me cojo Un viaje Por ejemplo Que salga Del mismo Lado Donde Estoy Que Sería Desde Rosario Hasta Sante Sea Que vaya Y vean Que pagan Por ejemplo Esa paga 25 Y es Con Un remolque Externo No Con Remolques De Uno Propios Ya Con Los remolques Propios De Uno Pues Puede Alcanzar Más Ahora Pues Cada Quien Mira A ver Que Camión Le pagan Más Los viajes Las rutas A quien Debería Deber Eso Y así Esecesivamente Pues Mirar Entonces Que camión Escoge Que remolque Escoge Y así Pues Consigue Digamos Que consigue El dinero Más Orgánicamente No Orgánicamente Bueno Por lo que Yo veo No lo estoy Afirmando Ni confirmando Pero Por lo que Yo veo A mi Pues Es la carga Que más Paga Es el Doble Remolque Y si Uno Escoge Esta Larga Y Se va Por ejemplo Con este Mercedes Si o no Va uno A la tienda Y Joder Le salen Hay veces Unos Trabajos Pero Elegantes Por ejemplo Vean Este Sale De Buenos Aires Hasta Mal Paraíso Y Este Nos Cuesta 33 Mil No Nos Cuesta Nos Pagan Vean Con este Con este Si pillan Con esta Ruta Nos pagan 33 Mil Vean Esta Nos paga 14 Esta 23 13 23 También 5 18 Y ya Las bloqueadas Que Pues No son Compatibles Con ese Remolque No Pero Vean Esta De 33 Hombre Cargas De 30 De 30 Mil Para Río Aquí Complicadas De conseguir Sinceramente Complicadas De conseguir Y Ya saben Pues Bueno Mire Por ejemplo Con esas Cargas Pues Si Daría El Trocaso Para Que Porquería Hasta Buenos Aires Y Engancharía Y Cerraría Al juego Y Volvería Hasta Bueno Y Me Mandaría Otra Vez Esta Vaina Hasta Hasta Rosario Creo Yo Vamos A ver Escoger Este Viaje Vamos A ver Que Pasa Con Este Truco Vamos A ver El Truco Caso Que Mira A ver Si Aunque Pues A mi No Le veo Mucho Como El Sentido Al Truco Este Sabiendo Pues Uno De Esto Lo De Va Conseguir Cargas Que Paga Muy Bien Pero Sabe Que Bueno Y Aparte De Los Bonos Ustedes También Dirían De Verse Estos Bonos Ya Que Estos Bonos Ayudan Bastante Ayudan Bastante Para Que Pero Si Ayudan Bastante Por Pongo Un Bono De Más De 20% Y Híjole Ese 20% Hace la diferencia Así Para Gastar En Gasolina Y Bueno Y Listo Ya Conseguimos El Bono De 20% Ya Con Este Bono También Quiero El Car Y Pues Ahí Me Ahorro La Gasolina Con S1 Así Vamos Y Eso Que Podemos Escoher También Tiempo Pero Después Vamos a Le Conducir Rápidamente Para Mostrarles El Tal Truquito Ese Supuestamente No Aunque Sinceramente Más Que Truquito No Para Toda La Ciudad Es Muy Beneficioso Ese Truquito Para Una Si Para Otra No Y Para Mi Para Alguien Que Se le Salga El Ruego Y Se Le Cierra De Repente Para Mí Para Una Persona Así Y Más Que Un Truco De Esto Va A Ser Como Un Un Error Tremendo Que Pone De Puntas Furioso A La Gente Ya Me Pasó Por Iban Yo Con Un Viaje Normal Desde Aquí Rosario Hasta La Hombre Yo Llegando A Caracoles Pum Se Sale Fuego Y Joder Que Me Toca Volver A Hacer Toda La Ruta De Nueva Ay Semejante Raya Mía Y Veo Que Es Que 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 No Que No Se Que Un Truco Pues A Mí Esa Baina Me Parece Truco Pero Por Ejemplo A Esta Ciudad Que Veamos Si Puede Ser Truca Asuna Ir A Buenos Aires Y Después De Buenos Aires Volver A Resultar Aquí En Nuestro Taller Y Ahorrándose Otra Vez El Recorrido De Vuelta Ahí Si Pero Pero Por El Resto No Bueno Vamos A Enganzar Aquí Nuestro Remolque Samuyad Dose A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me echaría aceite, pero, pues, tengo aceite. Bueno, así, vamos a... Para Buenos Aires, entonces... Gracias. 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 entre más lejana paga más sí pero hay ciertas rutas sean lejanas no tan lejanas van a pagar más ya sea por el camión que lleva o ya sea por el remolque y pues en este momento el remolque que paga más pues que yo le he visto como que pague más ese remolque doble y después de ese el remolque nuevo refrigerado de pronto cuando agregue nuevos remolques hasta quizás pague más esos no pero por momento pues pongas en pilas en eso con el encuidado es y ya usted sabiendo eso que remolques que camiones paga más y mirando así pues pues ahí ya sé qué rutas que le paguen más y que camión principalmente comprar y que remolque haría usted principalmente comprar como propio ya que se vienen también las skins para para los remolques y y pues las skins para los remolques van a ser sólo en remolques propios así como la skin de los camiones se usan sólo en camiones propios sino de empresas externas entonces pues ahí pues ya van a empezar a comprar remolques pues creería pues ya no para poder usar las skins entonces a esa información le cayó como anillo al dedo ahí ya la sabe bueno ya parte de eso y aparte de eso de también camiones para ver qué y remolques para aquí y bueno con qué camión paga más o con cualquier remolque paga más por el derecho también les ha mostrado otro tuca otro truquito pues que no le nos sirven la fortuna de mirar bien el truquito también y el otro es ese como como comer hay como refrescar las rutas de los trabajos pues como refrescar los trabajos de aquí usé para refrescar eso y tiene que salir de fuego de entrar o salir de nuevo y volver a entrar o si no ver anuncios lo bueno lo puede ver así le ayuda a los así apoya los desarrolladores y todo eso pero pues si no quiere tanto anuncio que se hace los anuncios yo sí le recomiendo estos de aquí que son para los bonos por ejemplo un 50 más de tiempo más de de tiempo bueno 50 por ciento de tiempo más extra o un descuento y 10 por ciento de la gas minera en experiencia en pedazos y en reparaciones una nunca sé cómo la reparar pero si funciona ese bonos así que estos bonos aquí yo sí les aconsejaría que se llaman los todos esos puntos antes de iniciar un recorrido y eso la verdad sobre todo el bono del 20 por ciento de la paga de que se le van a dar según la ruta que se ha hecho pues eso hace su diferencia puede llegar a una palca de una ruta pequeña ese 20 por ciento no más bueno antes pues gente por todo ese con con la echadera en cabeza no hay con sus echaderas en cabeza para que sepan por ejemplo pues a mí ya por esta ruta por esta ruta me pagan ya 40 40 grandes y si llegó sin la siguiente si sin nada pues más el bonus de estacionamiento me lo suman aún más y miren semejante ruta tengo ya que me pagan 40 así que pues pongan pues cuidado a eso así que bueno amigos y muchas gracias nos vemos en uno próximo hasta la próxima y que se mueven recuerden tengan todos un gran pero gran pero gran pero gran un saludo y les deseo lo mejor bye y que se me tiene